Promoviendo Perú, promoviendo Perú. Amigos, estamos en el stand de la Asociación de Productores de Papa Nativa de la provincia de Tambo Lamar de Ayacucho. Y nos parece fabuloso que ustedes tengan la oportunidad, todos en televisión, de ver la diversidad de papas nativas solo de la provincia de Tambo Lamar. Para que tengan ustedes una idea de la diversidad de papas que tenemos en el Perú. Y esto es una pequeñísima muestra de ello. Acérquense por favor con nosotros. Miren por ejemplo, aquí tienen una papa morada, ¿de acuerdo? Aquí tienen ustedes, miren esta papa Yamakuti, que es una maravilla. Miren este tipo de papa, la dificultad que tiene. Esta es una papa muy cargada a lo arenoso, a lo amarillo. Aquí pueden tener, miren esta presencia. Esto es una papa, aunque ustedes no lo crean, esta es una típica papa, déjenme leer el nombre, Yana Solis. Miren las variedades que hay de Yana Solis. Parecen los cuernecitos de un torete, ¿no? Es impresionante. Miren esta otra, que es la papa nativa Panyacoc. Esta es otra papa nativa espectacular. Y todas tienen, cada una su sabor diferente. Miren este tipo de papa, por favor. Esta papa se llama Sangua Machacachi, Machacachi, Machacachi. Es decir, hay una variedad, miren por ejemplo esta puca, esta es deliciosa. Esta es una papa tipo guairo, pero mucho más arenosa. Hay una que quiero mostrarles acá, que es esta. Miren esta, llena de, llena de bolitas. Esta, traducido el nombre del quechua al castellano es, para que lo pele la nuera, ¿sí pues? Porque, ¿saben qué? Es bien difícil de pelar. Bien. Aquí tienen ustedes toda esta variedad, y es algo que en el Perú todavía no hemos aprendido a utilizar como deberíamos. Es una maravilla, es una cosa tan especial, la diversidad de papas que tenemos. Sinceramente, aquí hay una posibilidad futura extraordinaria. Se las quería mostrar, porque además es algo del que deberíamos estar todos orgullosos en el Perú. El señor Ángel Mayorga está con nosotros y ofrece papas nativas al mercado. Cuéntenos, ¿qué variedades tiene don Ángel? Buenas tardes, entre las papas nativas que tenemos acá, estamos trabajando a nivel de lo que es Banco Comunal de Papas Nativas, en la comunidad de Huizca del distrito de Tambo, La Mar. Tenemos en venta variedades como la huirapasña, la amarilla, la peruanita, huairu y la tuerus. Son papas nativas de mesa, que se vienen comercializando a nivel de los mercados. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, los datos los tenemos aquí en pantalla en este momento, los teléfonos, no habría ningún problema. Sí, exactamente, estamos trabajando a nivel de la Asociación de Productores Agropecuarios, la Agencia Agraria La Mar del distrito de Tambo, la Dirección Regional de Agricultura y la Municipalidad Distrital de Tambo, Ayacucho. Perfecto, muchísimas gracias señor Mayorga. Amigos, seguimos con el programa, aquí hay una posibilidad, si usted quiere comprar papas nativas, comuníquese por favor. Gracias, seguimos con el programa.